Paraguay es un país que está dispuesto y necesita ser conocido. Un país que tiene unas posibilidades tan grandes que la mayoría de la gente no las conoce. Paraguay es un país con gente joven, gente dispuesta a trabajar, gente que está siempre a tu lado. Y nuestro país tiene energía eléctrica abundante para producir con cero emisiones cualquier tipo de producto, ya que las transformaciones eléctricas, el 99,9% de nuestra energía eléctrica es limpia y renovable. Paraguay es un país en crecimiento y todo país que desarrolla, que se está desarrollando, sacrifica bosques. Por lo tanto hay que anticiparse en reforestar antes de perder los bosques para evitar caer en los problemas de otros países desarrollados que están con serios problemas ambientales. Gracias a Dios aquí tenemos todavía un cielo azul, un clima fantástico y si queremos salir con esa belleza que Dios nos regala, reforestar, reforestar, reforestar. Paraguay es el que es un mundo en la vida. El mundo en 6 es para para hacer rico en 4 días de la tripulina. Es decir que el mundo es de 46 mía de años. Y si el maestrante de la vida de 46 mía de años en un par de años en un rato, sería ese significativo que el mundo es de 46 años. En este maestrante sería el poder de la vida de 4 horas. Y la industria revolución desde 1 minuto. En esta una minuto, tenemos 50% de los resursos de los edificios de los edificios. En una minuto de la revolución industrial. Y en otra minuto, no podemos permitirnos. Bisher war es ja immer sehr schwierig, in Holz zu investieren. Es war a extremst teuer und immens aufwendig und vor allen Dingen wussten die Menschen ja vielleicht gar nicht, wo investiert man überhaupt, was ist seriös und was bringt den entsprechenden Profit. Jetzt haben wir mit dem Treecoin eine Möglichkeit geschaffen, wo du auf der Basis der Blockchain investieren kannst und an diesem fantastischen Wachstum teilhaben kannst, Gewinne machen kannst und gleichzeitig mit dieser Investition unseren Planeten schützen kannst.